Vamos a hacer sucesiones. Una sucesión es una lista de números que siguen alguna propiedad. Por ejemplo, aquí la diferencia entre dos números es 1. En esta sucesión, 2, 4, 8, 16, 32, cada número es el doble del anterior, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. También, si ponemos 1 y 2, luego 3, luego 5, luego 8, luego 13, luego 21 y luego 34, esta sucesión tiene como propiedad que cada término es la suma de los dos anteriores. Las sucesiones tienen una expresión general. Por ejemplo, esta sucesión la podemos llamar S de N es N. Es decir, el primer elemento es 1, el segundo elemento es 2, el tercer elemento es 3. Y así, esta sucesión se podría expresar como 2 elevado a N. ¿Por qué? Porque 2 es 2 elevado a 1, 4 es 2 elevado a 2. El segundo elemento, el tercer elemento es 3, 2 elevado a 3, el cuarto elemento es 2 elevado a 4 y así. Esta sucesión es más graciosa de expresar porque el elemento que ocupa el tercer lugar es la suma de los dos primeros. El que ocupa el cuarto lugar es la suma del tercero y del segundo. El que ocupa el quinto lugar es la suma del cuarto y del tercero. Entonces, podemos escribir que el elemento N de la sucesión es el anterior, S de N-1 más S de N-2. También puede haber sucesiones expresadas como fracciones. Por ejemplo, la sucesión 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, etc. Es la sucesión 1 partido N. La sucesión 1, vamos a ver cuál se nos ocurre, por ejemplo, 1 y podemos hacer sumar 1 al exponente. Esto es 1 partido 1 y restar 1 aquí, por ejemplo, sería sumo 1, resto 1, 0, sumo 1, resto 1, sumo 1, resto 1. Esta se podría expresar como... Partido N, y aquí tendré que poner 1 menos N. ¿Vale? Muy bien. Pues estos son distintos términos. Cada uno de los elementos se le llama un término de una sucesión. Y estas son las fórmulas generales que me permiten sacar cualquier término a partir del primero. Son ejercicios muy curiosos y graciosos los de que te dan una lista de números y tú tienes que sacar el siguiente. Y hay una lista que le podéis poner a vuestro profe que yo creo que no va a sacar. ¿Vale? Se lo podéis poner como ejercicio. A ver, 1, 2, 3, a ver si sacáis lo que estoy haciendo. ¿Vale? 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver por qué escribo yo esta sucesión así. 0, 5, 4, 0, 5, 4, 2, 9, 8. 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 6, 7, 0, 3, 0, 1. ¿Qué regla sigue esta sucesión? Yo creo que como he estado haciéndolo es bastante fácil.